El operativo desarrollado en el cantón Durán permitió identificar a 23 funcionarios que estarían vinculados a grupos delictivos. El golpe se desarrolló en cuatro cantones. ¡Alta policía! ¡Alta policía! ¡Alta policía! La incursión armada se tomó la madrugada de este miércoles. Los uniformados contaban con información privilegiada producto de cuatro meses de investigaciones. Así se logró determinar que en la agencia de tránsito, en el cuerpo de bomberos y hasta en el municipio de Durán, habían funcionarios al servicio de los grupos narcoterroristas. Se logró identificar y aprender a 24 personas que formaban parte de la organización de los Chone Killers. Ellos habitaban en urbanizaciones de Daule y San Borondón. Además, también visitaron el complejo carcelario en la parroquia Pascuales de Guayaquil. Desde allí, alias Negro Tulio disponía quien debía ser contratado en entidades públicas del cantón Durán. Tenemos cinco que pertenecen al cuerpo de bomberos de Durán, dos a la ATV, agencia de tránsito de Durán, dos al registro de la propiedad, uno al GAD, municipal de Durán, ocho son miembros de los Chone Killers y un detenido en flagrancia. Desde el edificio donde funciona la municipalidad, retiraron cartones con documentos y hasta equipos de tecnología, cuyo contenido será analizado por los peritos para encontrar pruebas vinculantes de algún ilícito. Es una cadena de familiares en las tres instituciones que ya tienen una larga data de permanencia en los tres últimos periodos de los alcaldes de aquí del cantón Durán. El alcalde del cantón, Luis Chonillo, mediante las redes sociales comunicó que respecto a los allanamientos, su administración brindará a la policía y fiscalía todas las facilidades que estén a su alcance para las investigaciones que se lleven a cabo. Ya en horas del día se pudo constatar que la atención en las tres entidades se cumplió con normalidad. En la ATD continuaron recibiendo a los vehículos para su revisión. En el cuartel de bomberos, su personal siguió con sus labores y en el edificio municipal. Sus funcionarios se presentaron a la hora puntual para continuar con sus tareas como un día normal. Se logró decomisar 38 terminales móviles, 6 alimentadoras, 4 armas de fuego, 3 latos, un chaleco antibalas, 52 cartuchos. Informó José Morales.